Bueno, acá tenemos a Pablo Herling. Lamentablemente acá tengo una historia personal, ya que él fue alumno mío en la escuela número 3 de las Acacias y después como jugador de softball para el equipo de campana, donde logramos grandes resultados en los torneos bonaerenses, por ejemplo. Él jugó en la selección de Buenos Aires también. Y bueno, lamentablemente murió trágicamente cuando solo tenía 16 años todavía en un hecho confuso, ya que varias personas le pegaron en el centro de campana y bueno, falleció el 8 de noviembre de 2001, ya hace 19 años y nunca se esclareció el hecho. Así que es una buena oportunidad para seguir pidiendo memoria, recordarnos de él y justicia para Pablo Herling. Gracias por ver el video.